Julio, buenas bienvenidas a un nuevo video. ¿Qué no es tú? ¿Ya lo habíamos vivido? Ah, sí, ya tenemos un video de la cena VIP en Cirque du Soleil. Pero el día de hoy regresamos para que conozcan una nueva experiencia. El backstage tour de Cirque du Soleil Joya. Así que amigos, sean bienvenidos al Cirque du Soleil Joya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Villa. Soy stage manager de Joya Cirque du Soleil en Riviera Maya. Y bienvenidos a nuestro teatro. Vamos a enseñarles la magia de Joya. ¿Tienes frioli? Mucho. Es que atrás es muy frío. Come to my house. Ahorita estamos justamente en la parte de presets de todos los técnicos. Todos los departamentos hacen los presets cada vez que empezamos un show. Checan todas las lámparas que estén bien, que todos están afocados. Estamos escuchando como un ruidito. Esas son las bocinas que también es visible. Las están checando todo el tiempo para que podamos tener una buena calidad de sonido. Y aquí estamos en la parte de backstage. Que es donde sucede toda la magia detrás del show. Hola, soy Claudio Carnero. Es de League. Qué joya. Es el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, con el abuelo de la persona principal. Y muchos besos a Juleevers. Hasta luego. Miss, yo tengo una duda. ¿Qué es eso que está en el piso? Eso. Eso es lo que conocen y muchos técnicos lo amamos con todo nuestro ser. Se llama Gaffer. Y lo que hacen es ayudarnos a marcar el piso. Ya sabes, estas flechitas que te dicen que la entrada es para allá. Que no puedes pasar por esa cortina porque tiene una X. Juleevers, díseale que si seguimos la línea nos va a llevar a un lugar muy cool. ¡Wow! Es lo que ven todos los artistas todos los días. Pantallas. Estas son nuestras dos pantallas mágicas. El Stage Manager en el Backstage Station tiene dos pantallas. Que es la de color, el feed normal del show. Y la infrarroja que es donde en un oscuro total puedes lograr ver todos los movimientos de los artistas o de gente que esté en el escenario. Simplemente por seguridad. Por si hay algún movimiento que no esté establecido. O si hay algún error o algo y una persona está dentro del escenario. Nada más checar que está seguro o que podemos parar algún movimiento por seguridad. Ahora vamos a ir al basement, sótano. Que es la parte debajo del escenario donde tenemos ubicados nuestros elevadores. Destuario, camerinos y el Green Room. ¡Wow! Green Room es que todos los Cirque du Soleil tienen un área común que es conocido como Green Room. Y aquí lo que hacemos es entre los dos shows comemos. Y es como nuestra área común de juego, de descanso. Donde pueden estar de repente los artistas practicando cosas. Los artistas cuando llegan al teatro lo primero que ven es este pizarrón. En donde está escrito todo el esqueleto del show. Nuestros diferentes actos, las disciplinas. Y quién va a ser qué personaje. Y también su rol de elenco que es todo los cues que hacen durante el show. Y aquí tenemos Vestorio. Amigos, Fer nos va a hablar de cuánto se tarda maquillando a los artistas. Hola, Fer, ¿cómo estás? Pues cada artista más o menos se tarda de una hora a 50 minutos, una hora, algunos más. Obviamente lo hacen diario. Entonces, pues con la práctica cada vez se van tardando menos. Pero en inicio yo creo que sí se pueden llegar a tardar hasta dos horas en hacerse su maquillaje. Estamos en el departamento de Rigging. Son todas las personas que están encargadas de seguridad, arneses, de los vuelos, de cuerdas, carabinas. Prácticamente son los encargados de seguridad de artistas y del teatro en general. Wow, bien esto. Catwalk, paso de gato. Normalmente en los teatros lo que conoces como el paso de gato es el puente que está arriba de todos los asientos, butacas de un teatro. Pero nuestro paso de gato aquí en el Cirque es redondo y puedes ver alrededor de él las entradas de los diferentes tracks. Entonces se los voy a enseñar. Estos son nuestros tracks y esta es la entrada principal de muchos de nuestros artistas hacia el escenario, el house. Oficina de luces o conocido como Lightwood. Aquí Lightwood es una sola persona. Estas son las consolas. Normalmente el show se maneja con una consola y tienen una de backup. Y al igual que los stage managers en la cabina de control, tienen sus pantallas en donde tienen el show en vivo. Aparte de tener obviamente una de las mejores vistas en el teatro. ¡Chiquen esto! Está bien cool, ¿no? Chequen la vista que tiene de aquí. Cool. Vamos a la siguiente porque Ale ya se me adelantó y ya no está aquí. Julibert, chequen. Aquí posiblemente pierda la vida porque vean. Esta es una de las entradas al show. ¡Wow! Vean esto. Continuamos con el backstage tour. Stage management es donde prácticamente se sienta a ver el show. Y se dedica a ser el director de orquestas del show. El stage manager normalmente tiene sus pantallas infrarrojas. Al igual que el backstage manager que tenía su pantalla infrarroja, el stage manager tiene que tener muchísimo más rango de visión en el show porque es prácticamente como el dios del teatro. ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿O sea, tú eres la diosa del teatro? Sí. ¡Wiii! Sí, y esta es mi vista todas las noches. Tengo uno de mis lugares especiales. Amigos, ¿ustedes han visto cómo sale aquí abajo el nombre de Ale? Bueno, ahora va a aparecer uno que diga la diosa del teatro, ¿ok? Así que continuemos con el recorrido con la diosa del teatro. ¿Cómo te sientes de ser cantora de Strip de Soleil? Es lo mejor. Ha cambiado mi vida. ¿Te interesa de todo el show? ¿De Hoya? Sí. No es que eso suceda al final. Sí, sí. Amigos, ¿tú qué es la guitarra? Eso es muy emocionante para mí. Continuamos con el backstage tour. ¡Ay! Casi choco con ella, amigos. Amigos, Ale, la diosa del teatro, me va a cumplir un sueño. Porque a mí me gusta, como ustedes saben, tocar batería. Me gusta muchísimo. Entonces, ahorita les dan haciendo soundcheck a la batería. Y le dije, oye, Ale, ¿podemos ir a ver la batería? Pues bueno, a ver. Vamos a ir a la batería. Él igual quiere ir. Entonces, a ver qué tal está. Pues muchas gracias muchachos por habernos acompañado en este backstage tour. Yo los invito a que vengan a ver el show de joyas Cirque du Soleil aquí en la Riviera Maya, Playa del Carmen y Cancún. Y que, por favor, si tienen la oportunidad de tener esta experiencia del backstage tour y conocer todo lo que sucede detrás de la magia de Cirque du Soleil. Vengan, tómenlo. Es un mundo de maravillas que van a disfrutar muchísimo. Aquí está su host, que es Alejandra Villa. Los quiero mucho. Bye, bye. La diosa del teatro. La diosa del teatro. Ok. Bueno, yo soy Julio Hiero. Muchas gracias por seguir mis videos. Están en el Cicl du Soleil. Siempre han sido un sueño para mí. El día de hoy lo volvemos a cumplir por segunda vez. Yo soy Julio Hiero. Adiós. El día de hoy lo volvemos a cumplir por segunda vez.